Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, Recetas Fáciles. Hoy vamos a preparar una cena sana, rápida, con pocos ingredientes y muy deliciosa. Pues nada, manos a la obra. En primer lugar vamos a limpiar una cebolla, dos dientes de ajo y también vamos a lavar muy bien un pimiento verde. Ahora vamos a cortar el pimiento verde, después los dientes de ajo y por último la cebolla. Vamos a calentar un poco de aceite de oliva a fuego medio y vamos a añadir la verdura, el pimiento verde, el ajo y la cebolla. Vamos a añadir un poco de sal y pimienta negra a gusto de cada uno y la vamos a pochar muy bien, hasta que las verduras están bien blanditas. Mientras vamos a cortar en dados pequeñitos 200 gramos de queso feta, tal como lo veis en la imagen. Y también necesitaremos tomate cherry, las vamos a lavar muy bien y la vamos a añadir en el sartén. La vamos a dejar cocinar unos 5 minutos. Y por último vamos a añadir el queso feta. Remover y dejar un minuto más. Y la cena está lista. Rápido, barato, sano y delicioso. Pues nada, manos a la obra. Y si te ha gustado regálame un like, suscríbete y no te olvides activar la campanita. Y compartir. Chao. Chao.